A los compañeros y compañeras asambleístas, en esta ocasión quiero unirme al pedido que ya han hecho varios compañeros, varias compañeras, para que este tema, que es sumamente preocupante y que además puede tener el grave resultado de paralizar al país, porque cuando tenemos miedo, el miedo bloquea a la gente. Lo que hacemos es dejar los espacios públicos, por ejemplo, que deberían estar tomados por las familias, los jóvenes, las personas que queremos vivir en paz, dejarlos ahí, lamentablemente, para que sean también ocupados por la delincuencia. Es entendible la preocupación de nuestra compañera Viviana Veloz respecto de su provincia, pero es completamente comprensible el pedido que están haciendo otros compañeros y otras compañeras para que este trabajo y estas exigencias de respuestas en seguridad por parte del gobierno nacional se extiendan a lo largo y ancho del país. Completamente de acuerdo en que esta asamblea tiene una gran responsabilidad con el Ecuador, cuando hay la ausencia de políticas claras en temas de seguridad por parte del gobierno, esta asamblea tiene que impulsar un trabajo en favor de la seguridad y del bienestar ciudadano. No podemos estar ausente, porque ausente el gobierno ya está. Y eso estamos sintiendo todos los días en todas las provincias del país. La gente está consciente de eso porque lamentablemente estamos ahí siendo víctimas, si no es ya de delitos, de inseguridad y delincuencia, pues sí del temor, porque a todos y todas nos preocupa salir a las calles con la confianza que otrora lo hacíamos. Hablo como representante y asambleísta de la provincia de Tunguragua, en donde lamentablemente en la ciudad de Ambato, en pleno centro, debemos ver con cierta frecuencia ya balaceras, asaltos a mano armada, víctimas mortales, incluso estas acciones que antes no teníamos en la ciudad. Y luego vemos también con profunda preocupación y tristeza como un sector tan turístico como es el Cantón Baños de Agua Santa, ahora tiene que presenciar asaltos a mano armada en lugares de expendio de comida, restaurantes, cosa que no sucedía. Hablaban tanto del turismo como una de las entradas de ingresos económicos, ¿no es cierto? Recordemos todos cómo se promocionó tanto una boda ya a inicios de este gobierno con profundas promesas sobre desarrollo turístico y lamentablemente no se encargaron de la seguridad de este país. Y vemos cómo también esto está afectando al turismo en el Ecuador, porque lamentablemente la inseguridad afecta a todos, a todas, a todos los cantones, a todas las provincias y esto tiene que parar. Hace meses atrás, por otro tema, el ex ministro Carrillo me había dicho que la mesa de seguridad en Tunguragua va a contar con la presencia de los asambleístas por la provincia de Tunguragua. Yo no sé si alguno de mis compañeros asambleístas de Tunguragua tuvieron esa convocatoria, tuvieron esa invitación, pero en esta mesa de seguridad que entiendo es la única que se ha dado en la provincia, con por supuesto las autoridades de gobierno y la gente encargada de seguridad, nosotros no estuvimos. Ahora bien, entonces vamos a tener que dar la vuelta a esta acción y que esta propuesta y esta exigencia nazca de la Asamblea Nacional para al fin unirnos, las autoridades ahí en cada uno de los territorios, porque vivimos hablando de la territorialidad y de que todos los territorios importan, bueno, pues que se demuestre, en la práctica que se demuestre y que se demuestre que al fin le podemos dar luces al accionar en seguridad que lamentablemente el gobierno no tiene, porque cuando un presidente de la república le dice al entrevistador aquí está el plan de seguridad, ah, pero no lo puedo indicar porque es información secreta, entonces para qué lo lleva el medio de comunicación, para acaso disfrazar un trabajo ausente, completamente ausente y ineficiente en temas de seguridad a la opinión pública, con esto no vamos a resolver nada ni echando la culpa a otras personas de lo que este gobierno no puede hacer y no está haciendo para responderle a la ciudadanía en temas de seguridad, que debe ser un trabajo integral, estructural, pero que no lo está haciendo y hay periodistas que deben dejar de justificar la inoperancia del presidente actual, es que un año, en un año y medio no puede solucionar los problemas del país, pero es que ni siquiera da indicios de solución y eso es lo que preocupa y todos, incluso los compañeros de la bancada de creos son testigos de eso, o no les hemos tenido las autoridades en las distintas comisiones y en este pleno, diciéndonos, vamos a hacer, vamos a solucionar, pero por favor, ¿dónde están las acciones que al menos nos den luces de que están empezando a trabajar orientadamente? No lo están, ese plan de seguridad, no estamos pidiendo que se conozca información de inteligencia, que tiene una seguridad que no puede ser pública, por supuesto, pero ¿dónde está ese eje transversal que involucra a la academia, que involucra a la sociedad civil, a los GADS, a las organizaciones civiles, sociales? Es que no hay, pues, porque si no, ya nos hubieran puesto a todos los sectores a trabajar de manera integral en un plan de seguridad que lamentablemente a todas luces no existe. Entonces, esta Asamblea Nacional se tiene que responsabilizar de aquello que el gobierno nacional no está haciendo. Sí, nosotros estamos para fiscalizar y para legislar, sin embargo, acá tenemos que hacer lo que el gobierno no está haciendo, porque hay un país que lo está pidiendo y no queremos ver más muertes en las calles. Hay veces que las cosas no nos importan hasta que nos tocan o le toca a una persona cercana. No esperemos a que eso suceda para realmente ponernos a decirle al gobierno, oiga, ¿en qué le ayudamos? Queremos trabajar por la seguridad y a que usted no lo puede hacer. Muchas gracias. A esa brisa, juega el amado.